Amigos, quiero mostrarles una vivienda que de verdad está hermosa y está toda en un solo piso. Va a contar con tres habitaciones. Vamos a tener estancia, sala con jardín interior, cocina, comedor, cuarto de lavado y cochera techada para dos automóviles. Y un detalle bastante interesante, es algo que se hace bastante en Estados Unidos, pero que no estamos tan acostumbrados a realizarlo aquí en México, y es que va a contar con dos cocinas. La casa es para un terreno bastante grande, pero en realidad solo utilizamos 30 metros de ancho por 25 metros de fondo. Así que tendríamos 370 metros cuadrados de construcción. Y el costo por la construcción de esta vivienda rondaría los 6 millones 700 mil pesos o 370 mil dólares. Y pues ahora sí, comencemos desde la fachada de esta vivienda. Tenemos una fachada bastante larga, estamos hablando de 16 metros de frente de vivienda, más cerca de otros 12 metros extra, ya que tenemos cochera para cuatro automóviles, que es la que tenemos del lado derecho. Aquí podemos observar la entrada principal a la casa con este camino que tenemos al centro. Queríamos hacer una fachada bastante elegante, por eso el uso de materiales como la cantera o la madera en ciertos elementos, y realmente el uso de color en la fachada es solamente el color blanco en estos elementos que estamos viendo en este momento. Quisimos aprovechar esta misma fachada principal, generando aquí un espacio en donde pudiéramos tener un par de sillones, básicamente una sala de exterior, esto porque contamos con un gran jardín frontal, pero obviamente también para poder disfrutar de la fachada de la vivienda, que nos gustó mucho el cómo quedó. Ingresando a la casa tenemos un recibidor, me parece que es algo que se solía hacer más anteriormente en las viviendas, es algo que se ha ido dejando de hacer en los diseños, y es básicamente una pequeña sala en donde puedes recibir a las personas que recién ingresan a la vivienda y puedan esperar en este espacio, si es que quieren a lo mejor hablar con alguno de los integrantes de la familia, puedan ir a hablarle a esa persona para que los reciba en este espacio, y que no tengan que ingresar al resto de la vivienda, que pueda ser un espacio bastante más íntimo, y que pudieran llegar a lo mejor a incomodar a los demás integrantes de la casa. Por este lado vamos a tener este jardín interior, que también nos ayuda bastante a contener la vista y que las personas que estén justamente en ese recibidor si bien alcancen a tener un poco de la vista de esta sala, que no sea realmente de manera tan clara. Es una sala en la cual tenemos altura y media, ya saben que tratamos siempre de darle prioridad a estos espacios, y en este caso como toda la vivienda es en un solo nivel, es muy fácil irte por la decisión de que todos los espacios de la casa tengan exactamente la misma altura, darle esa prioridad a ese espacio, y es que a pesar de que es una vivienda de una sola planta, de un solo nivel, creo que es un diseño realmente de lujo, y eso se ve en ciertos detalles como puede ser el tema de las dos cocinas, así como el tema del recibidor que tenemos al ingresar a la casa. Y es que realmente no se necesita tener demasiados metros cuadrados, o muchos niveles, muchos pisos, para tener una casa de lujo. Realmente este proyecto me gustó mucho justamente por ese detalle, se siente como una casa de lujo, y todo en un solo nivel. Por este lado vamos a tener la cocina, que cuenta con una isla para 4 a 5 personas, en donde tenemos el fregadero. Y aquí un punto bastante importante, me parece que uno de los motivos por los cuales a muchas personas no les gusta tener un fregadero o el zinc en la isla de la cocina, es porque obviamente se van a tener en muchos platos, que pudieran llegar a estar sucios bastante tiempo del día, hacen que se vea mal la cocina. Así que por este lado tendríamos una segunda cocina. Me parece que es algo que se hace bastante en Estados Unidos, por dos motivos. Primero porque a lo mejor cierto tipo de comidas pueden ser demasiado dolorosas, así que podrían llegar a incomodar otros espacios de la vivienda, como puede ser la sala o inclusive hasta las mismas habitaciones. Y el segundo motivo sería para poder mantener la cocina principal, que es la que se encuentra cercana al comedor, lo más limpio posible la mayor parte del tiempo, y que esta fuese una cocina que se pudiera estar utilizando la mayoría de ocasiones. Tendríamos salida directa hacia un patio de servicios, a través del cual también podemos llegar a la cochera. Y por este lado tendríamos el cuarto de lavado, al cual también podemos entrar desde el interior de la vivienda. Ahora por este lado vamos a tener el comedor. Queríamos que tuviera vistas hacia todos los jardines que tenemos alrededor de esta vivienda, hay que recordar las dimensiones de este proyecto, realmente tenemos un terreno muy grande. Queríamos que eso se aprovechara en los espacios internos, que pudiéramos observar en diferentes direcciones y poder sentir esas dimensiones del terreno, aun cuando en este caso, por ejemplo, estemos en este comedor. Ahora vamos a tener una terraza, a la cual vamos a poder salir tanto desde este comedor, así como desde la sala que acabamos de ver hace un momento. Es un espacio completamente techado, gracias a este pregolado que tenemos en la parte superior. Y es como si fuera una especie de herradura este espacio, en donde por un lado vamos a tener el comedor, al centro tendríamos la sala, y del otro lado vamos a tener la habitación principal. También vamos a tener una segunda terraza, que se encontraría un poco más alejada de la vivienda, con la idea de que a lo mejor se pudiera hacer un poco más de ruido. Obviamente aquí es donde tendríamos también el asador, y un comedor por este lado, para no molestar demasiado a las personas que pudieran estar en la vivienda. Y que si algunas personas están teniendo alguna reunión o fiesta, teniendo un poco más de privacidad también. Obviamente al contar con toda esta terraza, necesitamos un baño al que podamos acceder sin necesidad de estar entrando y saliendo de la vivienda, que es el que se encontraría detrás de la segunda terraza, justamente. Y por este lado es donde les comento que tendríamos la habitación principal, que tiene salida también directamente hacia esa terraza. Ahora vamos a ir hacia un espacio más privado de la casa, que sería aquí a la izquierda. Tenemos esta estancia, que funciona como un distribuidor hacia dos habitaciones, hacia la principal que tenemos en la parte posterior, pero también hacia una habitación secundaria que tenemos de manera lateral. Es un espacio que básicamente funciona como transición entre esos espacios sociales de la vivienda y los espacios íntimos que serían estas dos habitaciones. Esta sería la habitación secundaria, que mide 4,50 metros por 5 de ancho. Así que, como pueden ver, creo que ni siquiera es necesario mencionar las dimensiones. Se ve que es una recámara bastante amplia. Y también algo que nos gusta bastante hacer en los proyectos es resaltar el muro que tenemos, digamos que en la cabecera de la cama, para darle esa jerarquía a ese muro en particular. Por este lado tenemos estas dos ventanas. Y aquí es donde tendríamos el walking closet de esta recámara. que finalmente nos da el acceso al baño privado de la habitación. Tenemos WC, regadera, y al frente tendríamos el lavamanos. Ahora, en la parte posterior, es donde vamos a tener la habitación principal. Es una recámara bastante grande. Y es que, si teníamos una habitación secundaria grande, esta habitación lo es muchísimo más. Estamos hablando de cerca de 6,30 metros de largo por 5 metros de ancho. Así que, si queremos tener alguna sala, fácilmente lo podemos tener. En este caso tenemos un par de sillones a un lado de la puerta que nos daría la salida hacia la terraza que vimos hace un momento. Tendríamos todo este plafón para poder tener iluminación indirecta. Y también la cabecera de la cama contaría con esa iluminación indirecta. Esta sería la vista que tendríamos hacia el jardín posterior. Me encantó este espacio porque se ve extremadamente lujoso y solamente por un par de detalles. El hecho de que esta ventana no tenga aluminio creo que hace que se vea bastante elegante. Y obviamente la elección de materiales tanto de madera como la cantera que tenemos en el muro queda justamente hacia esas terrazas. Por este lado tendríamos el walking closet que contaría inclusive con una isla y que finalmente nos da el acceso hacia el baño de esta habitación principal. Obviamente cuenta con dos lavamanos. Tendríamos por este lado el jacuzzi, la regadera y el WC. Ahora, el baño que le daría servicio a todas las áreas sociales de la casa sería el que tenemos justo a un lado de la entrada principal. Tenemos aquí lavamanos en la parte de afuera y el WC por este lado. Y finalmente por este lado vamos a tener la segunda habitación secundaria de la vivienda que en este caso cuenta con altura y media. Es algo que no solamente nos beneficia en fachada sino que al interior esta recámara queda muchísimo más interesante, más elegante. Personalmente es mi habitación preferida de la vivienda y es que este juego de alturas es algo que no se ve normalmente en una habitación así que es algo que le aporta muchísimo a esta recámara. Por este lado tenemos el walking closet y finalmente aquí a la derecha tendríamos el baño privado de esta última habitación. Este baño se estaría también ventilando iluminando al frente de la vivienda y es que gracias a la misma fachada de la casa pudimos ocultar esta ventana. Me gustaría que me dejaran en los comentarios qué opinan de este proyecto y de momento sería todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.